Si diseño UX te parecía algo inentendible, prepárate para UX Writing, que es una tendencia que no para de crecer y si estás viendo este video, seguramente la estás considerando como posible profesión. Así que, vamos a ver de qué se trata. Acompáñame. ¿Viste el texto que ves en cualquier página web o aplicación? Bueno, es escrito por el UX Writing. ¿Y por qué no da lo mismo escribir cualquier cosa? Bueno, viste que lo principal objetivo del diseñador UX es que todo sea súper fluido, fácil de navegar, que entiendas todo, que sea todo súper intuitivo. Bien, el mismo objetivo tiene el UX Writing, pero su principal herramienta es el texto. Entonces, te podés encontrar con textos como onboardings. ¿Viste cuando entras a una actualización y el sistema te pone pasos para decir anda acá y te explica qué es lo que hace ese botón? Bueno, todo eso lo hace el UX Writing. También mensajes de error, pop-ups. Es más, te dice hasta lo que te va a contestar Alexa o tu asistente de Google. Vas a tener que saber exactamente cómo funciona tu producto, cuáles son las partes fáciles, cuáles son las partes difíciles y en esas cuestiones más complejas, desarrollar una serie de pasos súper fáciles para que el usuario pueda tener una navegación fluida, como te decía anteriormente. También es importante que veas a la competencia, cómo habla de su producto. Así, cuando vos vayas a escribir todo lo que tengas que escribir, puedas dar el valor exacto a tu producto que va a ser único. En empresas más chiquitas es común que el UX Writing se encargue de escribir todo, absolutamente todo, desde lo que aparece en la página web, lo que aparece en la app, hasta el copy en las redes sociales. Ahora, en empresas más grandes ya se especializa mucho más y puede haber un UX Writing dedicado exclusivamente a la experiencia del escritorio, otro exclusivamente a la experiencia de la app, otro a una cuestión más de marketing, prensa, etc. El UX Writing es la voz de la empresa. Tiene que tener un tono bien definido y tiene que estar alineado con el resto de los equipos que componen la empresa. Entonces, es importante que, primero, la estrategia de contenido está esté bien definida para que justamente el UX Writing pueda hacer bien su trabajo. Y, como te digo, ser la voz de la empresa, saber con qué tono hablar, a quiénes les voy a hablar, etc. Muy bien, hasta acá lo básico que tenés que saber para entender un poquito del mundo del UX Writing. Otra cosa, ¿ya viste las core news de nuestro gran Paul? Bueno, si no las viste, te las recomiendo de las de esta semana siempre así estar al día. Pásate por el canal, suscríbete. Y yo soy Garméndez y te veo la próxima. Chau.